y ahora que se avecina el año nuevo también nos proponemos cambiar algunas cosas de nuestra vida claro cuando uno hace un balance una palabra irremediable cuando llega a esta época como si uno tuviera una pizzería claro todas las cosas dejar atrás lo malo y la radio nos hace perseverar es lo bueno la radio nos hace algunas sugerencias son sugerencias usted las toma o las deja que son como consejos que le entrego aquí en mano pero son consejos de vida de vida consejos para todo que parecen en algún caso muy específico en otros casos son muy generales si pero que hacen a nuestro día a día a nuestro bienestar a nuestra salud una serie de consejos gratuitos se llama que nos da en nuestro director si señor puedo tomar nota con lápiz y papel ¿verdad? si de nuevo bien 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 Eduardo Adiverti todos los años se levanta de su escritorio y nos da un papel con con consejos y nos dice pues acá están estos consejos podemos usarlos y se va primer consejo es si tienes personas a tu cargo como es el caso del propio Ariberti ¿cierto? bien en el trabajo sí, claro felicítalos en público y regáñalos en privado es lo que hace Ariberti te llama te felicita adelante y todo y después por lo bajo te dice vení para mi oficina y en la oficina te regaña en privado te dice todo lo que te dije es mentira es mentira en realidad no servís para nada melón pero eso lo hace en privado ¿eso quiere decir este consejo? sí, sí bueno ¿qué quiere decir? pero está muy bien porque es preservar es cuidar esto es cuidar sí, es cuidar pero no es que miente le dice si usted tiene que ser regañado por algo lo lleva en privado por ejemplo usted cuando lo tiene que felicitar cuando lo tiene que felicitar yo creí que ya como norma a cada uno primero lo felicitaba en público y después lo regañaba en privado ojo no confundir y hacer lo contrario que es horrible como el marqués del Antenac el marqués del Antenac durante uno de los episodios de la revuelta de la Mandé que fue una revuelta contra la revolución francesa venía navegando en una fragata ahí la parte del Atlántico francés y resulta que un marinero se dejó suelto se olvidó de atar un cañón en la tempestad cuando hay tempestad hay que atar todos los cañones porque si no claro si queda suelto un cañón revienta varios que fue lo que pasó se soltó un cañón y empezó de un lado para otro el cañón aquí en ruedas hasta que el mismo tipo que se había olvidado de sujetarlo puso en riesgo su vida y atrapó el cañón bajo su cuerpo qué sé yo y lo pudieron sujetar entonces el el marqués del Antenac que era el que comandaba la fragata primero lo condecoró al marinero y después lo mató claro sí lo hubiera matado primero y se ahorraba la condecoración no tomó ejemplo de esto si hubiera ido por orden cronológico claro como debe ser en verdad bueno el caso es que si tienes personas a cargo en el trabajo haz eso que hemos dicho que crea un ambiente de refuerzo positivo sí qué es un refuerzo positivo parece un parece un sándwich y un igual sí no el refuerzo positivo se refiere a una motivación no y los empleados así trabajan mejor sí qué es lo que hace aquí sí porque a divertir todas las mañanas lo felicita en público a a este muchacho Villaruel sí a Víctor Hugo también a Víctor Hugo también sí sí ahora se usa mucho en las grandes empresas felicitar a Víctor Hugo no no felicitar a Víctor Hugo claro no señor tener las oficinas de puertas abiertas sí se ve todo sí se ve todo o tienen hasta hasta una altura claro se ve la cabeza nada más no y hay áreas recreativas con metegol ping pong metegol sí sí puf también se ve todo puf sí los puf se tiran ahí y actividades veo que ahora también van a hacer masajes por ejemplo sí tengo entendido que Google en los centrales de Estados Unidos prácticamente el trabajo consiste en diversión es como ahorita sí como ahorita el parque llegan los los que van a trabajar y tienen maquinita juegos pool baile boliche y después van a jugar a Google y a las 7 de la tarde se van a la casa sí acá también hay funcionarios otro consejo segundo consejo dile siempre a los demás si tienen algo entre los dientes ¿cómo? claro no metafóricamente claro claro si tienen ya salimos del trabajo ya salimos es otro consejo es consejo de toda índole que nos da Viverti como consejo ponijo gaucho ponele claro dile siempre a los demás si tienen algo entre los dientes o los zapatos desatados o la bragueta abierta etcétera pero ¿cómo lo dicen? y cuando es todo junto que al mismo tiempo ¿cómo? pero eso es desatado los zapatos desatados la bragueta abierta y algo entre los dientes no bueno díselo pero bueno o por ahí uno tiene una cosa y otra otra y si A tiene la bragueta abierta y B tiene algo entre los dientes sí ahora depende de la relación que usted tenga lo que pasa que hay formas elegantes de decir sin que nadie se dé cuenta por ejemplo la bragueta abierta la farmacia la farmacia está de turno pero es peor eso es peor eso no le conviene decir pero comida entre los dientes también se dice acá no dice que lo haga reservadamente cuando lo hace la gente te está muy agradecida a mí siempre hay personas que para navidad me mandan siempre un lechón está bueno porque por ahí un día un día les dije que tenían la bragueta abierta no señor dice si es muy incómodo decir que tiene alguien algo entre los dientes se asoma una planta entre los barrotes se asoma una planta así le dices no cómo le va a decir eso bueno otro consejo cuando vuelvas de un viaje presta atención al olor de tu casa si si es verdad porque está el olor a encierro que se llama claro y dice así es como huele para los invitados siempre pero tú estás acostumbrado claro y no te das cuenta es genial eso pasa con las casas donde hay perro la persona no huele el olor a perro claro claro ya se acostumbró se acostumbró y viene uno le visita por ahí viene justamente el director de la radio si y entra un olor a perro que no se puede aguantar perro mojado y ahí te viene y te dice che tenés la bragueta bien no olor a perro no no lo dice como también me hizo acordar un amigo mío que tenía tres gatos y yo cuando iba al departamento ah yo lo conozco si ya sé sentía olor a orin si y él no se daba cuenta no no se daba cuenta y le dijo usted no no por eso no lo está viendo más este amigo a lo mejor pero él se ve que se había acostumbrado claro el olor a gato es muy profundo cuando es cuando es verdadero quién es si llaman a tu puerta para venderte un sistema de seguridad dile que ya tienes uno ah claro si preguntan de qué marca claro porque ahí no son tan tontos ellos ah sí tiene uno de qué marca claro no le digas tampoco decirle marca me agarraron descuidado no le digas dile que no le importa y por qué tengo que ser tan grosero porque además el vendedor le puede decir sin embargo no le funciona porque estoy hace media hora golpeando acá la puerta acá dice mucha gente que quiere robar en las casas claro usan esta estrategia y aprovechan para comprobar puntos débiles bueno como si viven ancianos en la casa que eso es un punto débil o si tienen perro claro claro averigua todo eso por el olor se dio cuenta si uno le dice si tengo una alarma x28 claro entonces ya sabe cómo desactivarla ya sabe cómo puede y bueno pero también lo tiene muy desconfiado parece no 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 pierden tanto tiempo los ladrones no directamente le dice toca tiempo y le dice tiene la bragueta abierta arriba de la mano si ya le abriste la puerta ya está ya está después otro consejo no te preocupes por las cosas vergonzosas que hiciste en el pasado ay sí ya pasaron nadie piensa en ello tanto como tú así que es verdad eso es genial a nadie le importa eso es genial porque hay gente que está atormentada 20, 30, 40 años sí y solamente él se acuerda de eso por eso este es los consejos del viejo Oliver por algo que pasó en la escuela primaria ah bueno él le dijo justamente yo un día te ofendí sí te dije cabezón hace 40 años sí todavía me acuerdo por supuesto bueno otro consejo dale siempre las buenas noches a tu pareja sí aunque estén enfadados sí estén cabreros sí hacerlo sobre todo después de una pelea ¿a qué se refiere? no no saludos a mí también me gusta hacerlo después de una pelea no no suélteme el saludo es no cuando le da las buenas noches esto le está diciendo que valoras más su relación que lo que sea por lo que estéis peleando pero eso no es una pelea eso una pelea usted no quiere saludarlo al otro bueno pero le hago una pregunta sí el saludo es ya cuando están en la cama o es antes no es cuando están en la cama si usted duerme con la mina cuando apaga la luz cuando la vas a ayudar fíjese de que ella esté si está en la cama si está en la enojada primero fíjese si está por la luz apagada capaz que dice buenas noches y no le contestan no hay nadie ella no va a captar la profundidad de su gesto no le contesta al perro ese es del olor cuando alguno te haga un cumplido puede decir gracias sí claro pero nada más no tiene que devolvérselo no decir ah usted también igualmente no dice gracias igualmente que queda bárbara esa corbata ah usted también yo no tengo corbata ah bueno entonces buenas noches no buenas noches no dice yo no es así dice después búscate tres hobbies búscate sí uno con el que ganes dinero ninguno la radio uno que te mantenga en forma ¿cuál es? la radio la radio y uno que te permita ser creativo ¿cuál? la radio la radio no antes de hacer check in en el aeropuerto sacale una foto a este equipaje una imagen vale más que mis palabras claro está muy bien eso si se pierde la maleta si se pierde le dice ¿sabes? yo perdí esta ¿cuál? mirala esta esa foto no es de una maleta no no me equivocé señor ¿cómo dice ese? no por eso se le perdió Frank Sinatra no 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 tiene que ser de la valija igual ahora vio que hay ropa para valijas que ingenioso ¿cómo? hay ropa para valijas si le ponen como una remera afuera la valija afuera una remera para la valija para que usted la reconozca entonces le compra la camiseta de boca dice por ejemplo eso le pega una calcomanía bueno pero una foto suya le pega por ejemplo bueno sí pero si no la tiene vi que hay gente que le pone una remera como de palmeras sí de lo que fuere hay de todos los motivos puede tener son horribles bueno con la foto de tu equipaje usted confirma que era el suyo sí claro claro mira aquí estoy yo conviene que esté usted también claro claro porque usted le puede sacar fotos agarra la valija así le pasa la mano alrededor de la manija y sonríe luego usted y la valija claro usted la abre un poco bueno ahora no ahora hemos visto que usted se sacó fotos con todas las valijas cuando estábamos embarcando sí claro es verdad y puede reclamar cualquiera no es confiable no recomiendes a un amigo para un trabajo salvo ¿qué? que lo hayas visto trabajar es verdad eso es verdad uno tiene cada amigo a mí me pasó amigos míos que no tenían laburo y me hicieron quedar muy mal claro porque a lo mejor es un buen amigo pero no un buen trabajador no claro y puedes arruinar tu relación con él y con la empresa sí sí señor usted a quién recomendó a quién recomendó aparte recomendar un amigo a otro amigo que tiene la empresa a mí me lo recomendaron a usted una vez bueno y mire todavía lo tiene acá tiene que venir todos los días usted al trabajo acá a la radio bueno ¿explicaron eso? sí ahora hay que fichar hay que ponerle ahora en la radio ¿en serio? sí ¿en qué dedo hay que poner? no entre cualquiera no vale hacer el jueguito de cambiar los dedos y esas cosas eso va todo a una computadora central que dice quién fue y quién no y cuántas horas se tuvo en la empresa igual en la radio más que el dedo habría que poner la lengua en un escáner siendo la radio siendo que es radio es oral me parece que sería más justo hay muchos que ponen sí bien cuando elijas tus días de vacaciones pide además uno más después de volver para recuperarse o por si se queda sin vuelo claro ahí está y si no te lo cancela por lo menos tiene un día para desempaquetar ¿qué tiene empaquetado que tarda 24 horas si la vanija que te sacó la foto para relajar gente que va al extranjero vuelve y tiene jet lag entonces tiene que recuperar todas las horas ¿a dónde fue de vacaciones? gente que fue a Brasil pero Brasil no tiene jet lag señor es alcalo más a México tampoco no hay tanta diferencia a Japón a Japón sí claro ¿por qué fue a Japón de vacaciones? bueno nada ¿qué más consejo? ¿no hay más consejo? llévate un sándwich al trabajo si quieres comer algo pero no el sándwich que trajiste es que no tienes hambre es que estás aburrido claro porque muchas veces uno come por aburrimiento a mí esto me lo dejo el doctor Cormillot por ansiedad también la ah yo como la tele y necesito comer ¿sí? sí siempre va acompañado de comer algo en la tele y entonces no prenda la tele y no come claro es así de simple sí así funciona si ves que tu heladera se está quedando vacía aproveché y limpiala si te queda vacía la heladera limpiala bueno sí está muy llena de cosas podridas la heladera sí a mí me pasa eso en los cajones de abajo sí por ahí los abro y aparecen sí boletines de quinto grado señor a veces los tomates por ejemplo cuando quedan en un rincón y limones limones grises claro que es ese algodón dice usted no es que está el tomate atrás igual la cosa podrida además ¿qué tal cómo le va? ¿qué tal cómo anda? se le pega al al artefacto sí, sí es como sí entonces eso lo va pudriendo todo cuando prestes un bolígrafo a alguien préstáselo sin la tapa para que te lo devuelva oh ah sin la tapa eso me acaba de solucionar un gran problema ¿por qué? es muy bueno eso claro porque nadie te devuelve los bolígrafos claro y pero solo por no tener la tapa lo devuelve y porque se seca la tinta ¿y para qué lo querés? bueno no lo puede guardar en ningún lado llena de tinta claro pero el tipo lo que hace es guardárselo el bolígrafo ah claro pero es por distracción no por ladrón igual ahora los bolígrafos no valen nada antes las lapiceras eran carísimas sí un tipo que tenía lapicera Parker sí, sí decía uh mirá el muchacho de la lapicera Parker el tipo sacaba la lapicera sí firmaba algo tenía que firmar algo un contrato iba con la lapicera Parker ahí pelaba y miraba todo y firmaba y había gente que coleccionaba tiene el presidente de la nación a firmar ahí y agarra qué sé yo el tubito de plástico una silvapén y chao señor hubo una época que había gente que coleccionaba lapiceras sí todavía hay algunos coleccionistas de muy de alto nivel de repente lapiceras de oro eso es otra cosa la lapicera personalizada usted no tuvo con su nombre una lapicera cómo con mi noidón le tiene el nombre y le que diga en el capuchón en todo el cuerpo de la lapicera ah que diga Alejandro Alejandro Dolina o Molina se le hicieron mal esta parece la copa libertadores está mal impresa Alejandro Molina todo grabado para sacarla adelante en el contrato si va a firmar a la radio y se la pone acá como diciendo si no te crees que soy un poliquirio como vos bueno no no lo dice así señor qué te pensás eso por eso lo puso aquí a libertad claro si